El instrumento de lo que trata es de ordenar toda la actividad que ha tenido la oficina en estos años para reflexionar, potenciarla y poder trabajar de acá en más, pero fundamentalmente para que sea un insumo de donde partan ya sea otras oficinas que trabajan en la temática u otros organismos del Estado que quieran utilizar alguna de las herramientas que diseñamos y pueden a través de la herramienta ver cómo lo hicimos y utilizar de ahí aquello que crean que les pueda resultar de utilidad. La herramienta de modelización lo que hace es marcarnos tres líneas de acción que son las que debemos trabajar de acá en el futuro, que tiene que ver una con la elaboración de diagnósticos, otra con la capacitación y finalmente las medidas concretas de transversalización en la justicia. El Poder Judicial tiene que liderar el cambio cultural que se necesita. No es solo el Poder Judicial, hay un problema cultural muy importante que es el que da lugar a estos episodios de violencia que escuchamos todo el tiempo. Debemos reforzar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con cómo el Poder Judicial va a tratar esos casos. Nosotros empezamos hace cuatro años, muy contenta con lo que hemos logrado, realmente sabemos que todavía nos falta, por supuesto, porque en esto siempre falta un poco, pero mucho también, mucho también, porque lamentablemente incluso hemos visto esta mañana en todos los diarios la noticia de la evaluación que se ha hecho de los femicidios. Hay muchos problemas. Uno es que a la gente le da mucho miedo el cambio, cualquier cambio. Entonces, uno se siente más seguro en el caminito que hizo todos los días, en la quintita que tiene su casa, y cuando le proponen cambiar, es como que le mueven el piso. Entonces, ya no se siente seguro, ya hay un montón de problemas. Por otro lado, nosotros tenemos una tradición cultural sumamente machista que hay que revertir, y son siglos y siglos, lo cual no es fácil. Así que, evidentemente, también eso es un problema. Y por otro lado, hay circunstancias particulares en cada país de estos que afectan de distintas maneras al problema. Entonces, en algunos se trata de cuestiones religiosas, en otros son cuestiones culturales, en otros, qué sé yo, hay de todo. Pero lo cierto es que lo que hay que tratar es de revertirlo, modificar esas situaciones con trabajo, con lógica, con explicaciones, y esto es lo que importa.